Bueno, estoy aquí con Lidy. Lidy es una amiga nuestra de Facebook y se decidió, después de habernos escrito tanto, a venir a hacerse su tratamiento, su procedimiento, que fue un tomitoc con la lipo en la espalda. Cuéntame, Lidy, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? Hoy hace 7 días que me operé. Vine a darme mi primer masaje y el primer día sí me dolió un poquito, pero era una molestia. Ya hoy estoy mucho, mucho mejor. Me quitaron los drenajes y todo. Claro, eso es un alivio porque el drenaje es necesario, porque fíjate que con el drenaje sueltas todo el líquido que es necesario introducir en el cuerpo para poder hacer la lipo. Pero hay que confesar que realmente es un poco molesto, ya cuando te lo quitan es un alivio tremendo. Pero no te dolió nada. No te dolió nada. Que todo el mundo me asustaba que, ay, que eso te va a doler cantidad, pero nada, respire y... Porque nosotros todos y sobre todo los cubanos tenemos un médico en nuestra alma. Y entonces queremos saber de todo, queremos dar consejo de todo. Personas que nunca se han operado, que nunca se han hecho una cirugía, que nunca se han hecho un tratamiento y te dan una explicación y te asustan. Y realmente es más susto que lo que ocurre. ¿A ti te dolió el tomito como para no poderlo resistir? Nada, a mí no me duele el herido ni nada. No te duele nada. Es la molestia de que tengo que estar así un poquito... Encorvada, claro, porque además la piel te está tirante. Pero mira, vas a tener una figura espectacular. No, no, es que ya la tienes. Y todavía está inflamada. Cuando pasen unos meses, ya ella va a tener su figurita y ustedes van a ver cómo va a ser el cambio. Bueno, Lidy, cuéntame, ¿qué dice tu esposo? Ahí está riéndose. Pero riéndose de felicidad, ¿verdad? Yo venía caminando y venía a traer a mí porque no me vienen. Está contento, está feliz, porque es lo que yo siempre digo. Esto es una inversión que se hace para la pareja, para los dos. Lidy porque tiene un cuerpo nuevo y va a subir su autoestima. Y para él porque va a disfrutar ese cuerpo. En definitiva, ¿quién disfruta del cuerpo de uno? Que no sea uno mismo y la pareja de uno. Así que, si quieres sentirte como Lidy, si quieres verte así, si quieres renovar tu relación, si quieres mejorar tus relaciones personales, laborales, si quieres conseguir un trabajo, si quieres conseguir un novio, si quieres conseguir que la vida te sonría, marca el 305-264-9636. Que te digo que ese es el número de la felicidad. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.